Y para hoy tenemos una rutina de envío en la que hemos cogido un fracanti al viajero porque le estaba firmando el culete Sonia León 2024, carita feliz. Por aquí todas conocemos ya este kit, se trata de Josef Real Bon, tres meses, aunque no lo aparenta, aparenta muchísimo mayor. Su mamá se llama Carlota y le ha puesto de nombre Lucas. Vamos a ponerlo guapito y a enseñarles todas las cositas que va a ir dentro de su envío, dentro de su caja. Acaba de tomar el bibi, así que no creo que se despierte en todo el vídeo, porque es un dormilón. Después de ver la foto, algunas principitas me dijeron que tenía cara de gamberro con ese pelo. Lo que parece es un surferillo. Mira, te voy a enseñar por aquí. Lo de siempre, ¿vale? La hojita de cuidado, el certificado de autenticidad que doy yo del Principito Rebón. Josef Real Bon, Bountiful Baby, es donde compré el kit. Nació el 20 de mayo, pesa 4 quilazos, mide 63 centímetros, se llama Lucas y su mamá es Carlota. Es una edición abierta, por lo tanto, pues siempre que haya disponibilidad se puede comprar. Y este es el certificado de autenticidad. Está hecho como en un papel pergamino, así muy bonito, todos los de Bountiful Baby. Y este es el verdadero, este es el auténtico Josef, que es para comérselo con papitas. Ahora es un niño mucho más grande, ¿no? Pero aquí, mira qué gordito era, qué cositas más ricas. Vamos a enseñarles todas las cositas que va a llevar. Que las tengo en esta caja tan mona. Tengo todas las cositas que les voy a ir enseñando. Bueno, llevaría el pañal este, que es tipo braguita. Me encantan estos pañales para los Josef. Esta es la mantita para envolverle su carita. Va a llevar, espera, ponte así boca arriba. Va a llevar esta camisa, que Junior la tiene igual y algunos principitos también la tienen. Ya los he enviado con este conjunto porque me encantó en su momento y compré varios, ¿vale? Entonces también lo tengo con la camiseta blanca, el pantalón... ¿De qué color era el pantalón? No me acuerdo si azul a lo mejor. Pero bueno, este conjuntito así con el cuellito mao y tal es precioso. Ahora se lo vamos a poner. Vamos a decidir a ver con qué conjunto lo envío, ¿vale? Otra cosita... Ah, verdad, mira, sí. Había separado este pantalón con esta camisa y también podría ir pues con esta. O incluso puede ir con estas dos y esta abierta. Rollo informal, ¿sabes? Así con el estilo casual. Pero yo lo pondré o bien con esta o bien con esta, ya veré ahora. Ahora lo decidimos, ¿vale? El siguiente conjuntito, así como más playeros, sería este y este. Que también les sonará porque suelo comprar varios, ¿vale? De lo que más me va gustando. Este conjunto lo he enviado también pues con los juniors. La misma talla me coge el junior que este en muchas cosas, por lo gordito que es. Las piernotas y todo eso. Otro body pues sería, este es el más clarito y este sería de los mismos motivos, ¿no? Aquí está Pluto. Ah, y estos son los calcetines que serían, estos blanquitos serían para este conjunto. Bueno, un color así como beige. Y esto, que me encanta, que son unos calcetines así como abrigaditos, pues sería con este de aquí. El babero, que le va con el conjuntito. Ah, mira, pues entonces le pone... Bueno, no da igual porque el conjunto lo... El babero lo voy a llevar guardado. Bueno, tiene este de otro body que es súper alegre y le pega un montón. Y este en amarillo. Y este pijama, que es súper alegre también. Así es que, bueno, me encanta. El detalle final te lo voy a enseñar ahora cuando lo vistas, ¿vale? Llevará este cepillito para que su mamá Carlota lo peine y le tenga siempre el pelito bien brillante. Este quita miedo, que es un leoncito que me encanta. Aquí tiene las chupitas. Te voy a mandar estas dos chupitas porque le va con los dos conjuntos, ¿vale? Este sería para el conjunto azul y esta chupita, pues sería para el conjunto marroncito. Bueno, aquí para que se chupen los dedos, las ambrosías... Y ya me queda ahí solo la mantita. Entonces, empezamos con la rutina. Vamos aquí, precioso. Espera que lo voy a... Lo voy a meter aquí dentro. Si es que cabe, que no, que no cabe. Se queda encajada. Para poner aquí la mantita en la que va a ir envuelto, te la pongo así. Y entonces viene aquí con ello. Uy, 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 uy. Bueno, mira que no te enseñé la movilidad, ¿verdad? Mira, le pesa un montón la cabeza. Así le damos toda la vueltita. Mirá el culete que tiene. Y así. Se arquea un montón la espalda y tal. Y a la hora de hacer así, mira que rico. Es súper blandito. Esta vista es... Espera que te grabo por aquí. Porque su mamá verá estas vistas muchas veces, pero el resto de la comunidad, ¿no? Más que yo. Esto es para comérmelo, ¿verdad? O sea, me encanta esto. Con sus ñoñitos regorditos. Su muslamen. Mira así para que veas. ¿Ves cómo es? La sensación es de gordito. Esto está todo relleno. Todo esto está relleno de miraguano. Y esta parte de aquí es ecovidrio. Entonces, ¿ves? También se hunde, pero es más duro. Y los ñoñitos. Mira, ¿escuchas? Es ecovidrio todo eso. Ay, gordo. Y después la barriga, pues eso. Tiene dentro una bolsita de ecovidrio, pero no se aprecia por aquí porque todo por encima lleva miraguano. Y la cabecita también tiene, pues, lo de siempre. La bolsita de ecovidrio y el miraguano. Y los bracitos. Todo esto es ecovidrio y todo esto es miraguano. Por eso pesa tanto. Y ahora ya te ponemos aquí. Y continuamos con la rutinita. Que te voy a vestir. Es guapo. Bueno, para avisar a su mamá Carlota que tiene que tener mucha paciencia con este niño. ¿Por qué? Porque es súper difícil de vestir. Cada vez que llega un Joseph a casa, su mamá me dice, es súper difícil de vestir. Y yo le digo, te lo dije. Que lo sepas, ¿vale? Porque es por el tema de lo de Buntiful Baby que yo le dije. ¿Te acuerdas que tiene esto aquí? Pues ves, le haces así y es... Gira. Puede girar, ¿vale? Pero gira difícil porque tienes que mirar exactamente por dónde va. A ver. Ver, es un rollo. Vale, aquí. Ahora. Vale. Y este igual. ¿Ves? Es que tiene... La unión la tiene así. En lugar de tenerla... Bueno, ya se los he explicado en un vídeo, ¿vale? Entonces por eso es un poco rollo. Aquí sí le puede girar así bien las piernitas y tal. Pero ya verás ahora. Mira, lo voy a vestir contigo y verás. Qué difícil. A ver, lo primero que le ponemos... Estos pantalones. Es que parece que son gigantes, pero le quedan muy bien. Son de la talla... No la pone. No pone talla. No. No. Pues... Como son tan cortitas... Pues ves, aquí... Tienes que dejarla en la punta de abajo. Y hay veces que se sale. Lo pones tan abajo que se sale. A ver. Y ahora hacemos así. Y ahora vamos subiendo poquito a poco. Así. Así. Y la cosa es que... Lucas no suele ayudar, ¿vale? Es un poquito gandulo. Entonces quiere que lo haga todo yo. Y bueno. Ya le he dicho que yo no sé a su mamá si va a tener tanta paciencia. ¡Buah! Ahora sí. Y ahora por aquí... Guardamos su culete. Que seguro que sí, ¿verdad, Carlota? Lleva tanto tiempo esperando por él con tanto deseo. Que lo va a mimar un montón. Mira, mira, mira que te lo comes. Espérate. Mira que pose, que pose, que pose. Qué ñoñito. Es que los ñoños son de verdad. Pa' morderlos. ¡Ay, Dios! Qué guay. ¿Ves? Una talla más chica no le entra. O sea, súper difícil de poner. Porque, ¿ves? Ya se queda aquí todo tenso. Y es por eso. Porque tiene un cuerpo muy raro. Muy gordo. Así que tú se lo pones así arrugadito. Y le queda muy guay. Vale. Y ahora, pues mira, tienes dos opciones. O esta, con la manguita larga. Que está guapísimo. Es que este color es precioso para él. El color verde y el amarillo, por supuesto. Por lo rubio. Pero este verde es que le queda súper bien. O esta camisa. Así. Súper guapo, ¿verdad? Yo creo que para que te llegue a casa mejor es con la de manga larga, ¿verdad? Me parece que va a ir como más vistoso el golpe de vista así cuando te lo encuentres. Así que este te la voy a poner aquí. Y te voy a poner la camiseta que además es más difícil de poner la camiseta que la camisa, ¿vale? Bueno, le quitamos los botones. Procedemos a bajarle otra vez. Bajar otra vez los bracitos. Que nos había costado un poco. Vale, así con cuidadito. Y ahora sí. Ah, vale. Si miro más o menos es más fácil. Vale. Mirando por dónde va la brida es más fácil. Porque sabes por dónde tienes que girar. Es que yo lo giro siempre como giran todos los brazos de todos los bebés. Y entonces por eso se me suele liar, ¿vale? Pero si miras la brida es más sencillo. Uy. Que me dijo su mamá que quería unas pequitas, unas heriditas. Mira, tiene un arañacito aquí, otro aquí. Un poquito gamberrete. A ver. Y ahora volvemos a girar. Espera que miro. Así. Oye, hoy me está saliendo muy bien. Hoy no está pareciendo tan difícil vestir a Joseph. En este caso a Luca. A ver. Es que justamente hace poco fue Sandra, ¿verdad Sandra? Que te llegó tu bebé y me dijiste lo mismo. Me recuerdo eso. Cuando me lo han dicho otras veces que me hace una gracia. Porque me dicen lo mismo de Lian, ¿eh? Ojo. Por eso cuando me dicen, no, que mi hija quiere y tal. Y digo, ¿qué edad tiene? Porque si es muy pequeña, siempre se los advierto. Después por supuesto cada uno decide lo que quiere, ¿no? Pero siempre les digo, es difícil. Se puede cansar de jugar con él porque es difícil de vestir. Pues claro, a nosotras lo que más nos gusta hacer con ellos es vestirlo, ¿verdad? Ay, pero, pero, pero bueno, Luca. Está hecho un guayabo. Te queda súper bien. Y ahora vamos a colocarle aquí esto. Para poder ahora bajarlo otra vez. Ahí. Y lo vuelvo a colocar. Y para que esté derechita la manga porque se le reza toda para allá. Así. Ah, no, tanto no. Así. Vale. ¿Cómo tienes los brazos tan cortitos le quedas gigante? Te voy a dar una vueltita por aquí. Ahí, ahí. Así. Jejeje. Ahora ya te pongo. Vale. El botoncito. Y a este también vamos a ponerle esto derecho. Así. 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 ¡Ay, qué mono! Bueno, no, me gusta más sin darle la vuelta a la manca. Que se queda aquí arrugadito y queda más chachi. Así. Y con él esté escondido. ¡Ay, Luca, Luca! ¡Luca, Luca! ¡Luca, Luca! ¡Qué guapo está! Espérate a ver dónde tengo por aquí la chupita para enseñarte. ¿Ves? Con este look le queda súper bien esta chupita. Y ahora le ponemos los calcetines, ¿vale? Y espera a su leoncito porque él no va a ninguna parte sin su león. Que le encanta. Le ayuda a dormir a Luca. Así está siempre como un tronco porque siempre está con su leoncito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guito! Espera que le ponemos así. Así un ñoñito encima del otro y queda más cookie. ¡Ay, por Dios! Que te como con papitas. Bueno, no. No te voy a comer con papitas porque vas a tener a tu madre y sospecho que a tu abuela también. Que ya me estaba diciendo que estaba toda nerviosa porque no llegara. Mira, mira, mira tú esto. Los calcetines que parecen así como botitas. Es que, ¿te acuerdas que es súper difícil encontrarle zapatitos a este? A este kit. ¡Qué lindo! Pero con esto está súper guay. Estas le quedan súper bien. Así. Mira, mira, mira que parecen unas botitas. ¡Qué lindo, tío! ¡Ah, maravilloso, maravilloso, bebé! Pues ahora ya lo que me queda es meterlo en su cajita que la tengo ahí. Una caja grandota, súper bonita. Lo voy a envolver todo y ya, pues, mañana mismo me doy un saltito a correo y ya coge rumbito a casa. Espero que les haya encantado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un montón de besitos y hasta muy prontito. ¡Ay, espera, espera! Espero que no te hayas ido. Que te iba a enseñar un detalle. Y lo estaba ya empaquetando, metiéndolo aquí en la caja y se me olvidó. Te lo voy a enseñar y después lo empaqueto otra vez, ¿vale? Bueno, así estaba el niño por ahora. Y el detalle es... ¡Chau, chau, 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 chau! Estas gafitas de sol... Es que le van con el look súper bien. Y quería que lo vieras con sus cafitas puertas. A ver si no lo despierto. Espero que tienes aquí un pelito. ¡Así! ¡Mira, mira, mira, mira! Así, si te lo pones en un cochito y le pones la cajita, pues haces como Noel, que parezca que está despierto. Y queda súper guay. ¡Así! Para que lo veas mejor. ¡Ay, Dios, me parte de risa! Bueno, pues ahora sí. Y ahora ya sí que me despido de verdad. Y lo sigo empaquetando con todas sus cositas que tenía aquí preparadas. ¿Ves? El perfume y todo eso. Que ahora mismo huele aquí... ¡Ah! La gloria bendita. Bueno, pues ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides tu like. No olvides tu comentario. Si todavía no estás suscrito, suscríbete. Aquí debajo tienes el botoncito de suscripción. Un montón de besitos. Y hasta mi puntito. Un montón de besitos. ¡No olvides tu comentario! ¡No olvides tu comentario! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.